No te mando grisante a romper nuestra ventana. Natalia, por favor. Por favor, nada. Yo no sé tú, pero no le creo. Natalia, te lo juro. Ustedes deciden si quieren presentar cargos o no. ¿Verdad, Natalia? Yo es que a veces no te entiendo. Hasta hace nada tenías a Roberto en un pedestal. ¿Tú lo has visto? Tenía. Pero desde que se casó con Aurora es otra persona, como ahora se siente castañeda. La ventana quedó completamente destruida. ¿Ya vieron? La casa como una nevera. Supongo que me dejé convencer de ustedes. Le voy a presentar los cargos contra Roberto. Un último esfuerzo. A ver. Último esfuerzo, verás. Poca, poca, poca. Poca con toda tu alma. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo está Aurora? ¿Cómo está Aurora? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Qué quieres que esté en el hospital pariendo sola? Perdón. Perdón, suegro, me estoy muriendo, muriéndome de la vergüenza. Yo sé que debería estar con Aurora en este momento, pero... A ver, Aurora, tía, cállate. Yo no sé qué demonios le hayas contado en los dos días, pero ahorita mismo vas a explicar en qué líos te metiste con los Montiel. Fui a partirle la madre a Juanjo Montiel. Y es algo que tendría que haber hecho desde hace mucho tiempo. Sí, ¿y por qué justo ahora? Porque me cansé que ande rondando a mi mujer. Sé que la bendita pelea con Aurora tiene que ver con el imbécil de Juanjo. Sí. Si no fuera por ese mangancillo, yo estaría ahora recibiendo a mi hijo. Y jamás, jamás discutiría con Aurora. ¿Ya nació? Pues claro que ya nació. ¿O qué creías? ¿Que el chamaquito te iba a estar esperando? No, 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 problema. Dime, ¿cómo está mi Aurora y el mundo? Aurorita está muy bien. ¿Y Emilito? Voy a vernos. No, ni te apures. Aurora no te quiere ver. ¿Y ahora qué? Te tengo un negocio. A ver, vamos, siéntate. Ándale. A ver si te gusta mi propuesta. Yo te pago la deuda esa que tienes, pero te metes a estudiar una de esas carreras de vino. Espérame, déjame acabar. Te metes solo un año. Si después de ese tiempo no te gusta, te cambias y otra cosa mariposa. ¿Pero por qué tengo que estudiar cosas del vino? Pues porque es el oficio de tu familia, mija. ¿Por qué más? Mira. Yo estoy de paso en este mundo, pero la tierra permanece. Y el vino es su herencia, la de tus hijos, la de tus nietos. Ya tienes que aprender a cuidarlos y hacerlos crecer. ¿Y los novios? Está bien. No me vuelvo a meter en los asuntos de los chamucos, aunque sean de otro planeta y no me gusten. Te lo prometo. Te lo prometo. No me contestes ahora. Piénsatelo. Luego me dices. Bienvenida. ¿Cómo te sientes, mi niña hermosa? Bien. Qué bueno, mi celo. Me voy a ir. Tiene mucho que platicar. ¿Qué haces aquí? ¿Perdón? Roberto gana terreno. ¿Estás proponiendo que te nombre socio? Pero pierde el control. Está casada conmigo. Tiene a mi hijo. Oye, ¿le estabas revisando el celular a mi hermana? ¿Quién te crees que soy? De verdad me estaba revisando el celular. ¡Claro que sí! Sangre de mi tierra. Este lunes a las 9, 8 centro. Programa tu DVR para que te pongas